Gracias a EA que patrocina este vídeo, es que he podido reunir a 15 de mis youtubers favoritos en esta isla de Apex Y el que logre sobrevivir durante más tiempo, ganará una recompensa de 20.000 dólares ¿Lograremos superar este desafío extremo? Bueno y para este desafío contamos con 15 youtubers de élite ¡Hola chicos! Bueno, bueno, ¿estáis preparados? ¡Empieza la partida! 3, 2, 1 Ahora somos enemigos Lo primero que tienes que hacer es elegir al personaje con el cual vamos a sobrevivir Por supuesto, de todos los que tengo me he comprado el último, el que ha salido con la última actualización Que es Ash, que está muy cheto porque abre unos portales que te ayudan a moverte por el mapa a toda leche Y encima tiene también una granada, que bueno, la veréis más adelante, espero que lleguéis a verla Que pudo agarrar a otros jugadores y atraparlos, ¿vale? Y no se pueden mover del sitio y les disparo fácil Bien chicos, y comenzamos con la partida de la isla de Apex Es una nueva isla, así que nadie tiene ventaja porque nadie se conoce la isla De hecho, no sé dónde vamos a caer Mira, yo creo que vamos a caer aquí, esta zona que es así como tan grande, tiene pinta de que va a haber loot, ¿eh? Yo, yo iría para allá, para el centro de mando Y bueno, eh, tengo miedo, tengo miedo porque nos estamos jugando mucho, ¿vale? O sea, pensar que hay un premio de 20.000 dólares para el youtuber que más tiempo se vive aquí en la isla Así que bueno, tenemos que jugar, eh, conservadores, no tenemos que ir a lo loco Pero también hay que tener en cuenta que la mejor defensa es un buen premio No, está cayendo ahí alguien No puedes saber nadie y aquí hay bastantes cofrecitos en los cuales vamos a tener armas y... Y uy 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 vale pilla arma un arma un arma un arma un arma un arma un arma no sé qué es esto Me cago en todo creo que no tiene balas creo que no tiene balas eh no tiene balas no tiene balas no tiene balas ¿De dónde está? Vale, 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 se ha muerto Era Raptor Pues Raptor sabía, eh, Raptor sabía Vale, 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 no hay nadie más Voy a quitarle El subfusil, este fusil está cheto Vale, este es el nuevo arma que han metido en esta actualización Vale, que está bien porque Es un subfusil, vale, tampoco es la mejor arma del mundo Pero puede utilizar dos tipos de munición Tanto la pesada como la ligera Y si a mi que me importa eso, Mike Pues que si tienes pocas balas de unas Las puedes ahorrar Y bueno, y que si te gastan unas balas de un tipo Pues puedes usar otras, está muy bien, eh Vale, parece que no hay nadie más por aquí Eso es bien porque, mira, esta zona está súper cheta Está lleno de cofres de estos para lootear Así que vamos a pillar todo lo que podamos Escuditos, que por cierto los escudos me los voy a poner ya mismo Los escudos es una segunda barra de vida Vale, la veis ahí justo encima de mi La vida de mi personaje Pues que os ayuda a resistir unos cuantos tiros más Vale, granadas, que está bien para cuando haya gente campeando Y bueno, la munición Pues hay distintos tipos de armas Entonces según que tipo sea Pues usa una munición u otra O bueno, en nuestro caso Como todos los escudos es un fusil que usa varias Pues lo tengo más fácil Vale, quemas, quemas ahí por aquí A ver Vamos a pillar esos cofres de ahí Oh, una cajita A ver que me sale Eh, pero que hace este aquí Que hay otro aquí Este que hace aquí Oh my god No Brinca, dispara, 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 dispara Oh my god, no le doy una Oh my god Que lo ha reventadísimo ¿Quién es este? El bleblito ¿Este quién es? Este es un RP Tenía también en la car Vale, me quedo sin munición Que esto me va a venir bien Ahí está ¿Bleblito quién era? Creo que era Plechito, eh Bueno, 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 bueno Creo que viene la zona para acá A ver dónde va a quedar Vale, la zona va a quedar reducida aquí Hacia antena, está cerrando Entonces, vamos a ir para el centro Y yo creo que lo mejor Es, si estamos en el centro Podemos defender muy bien la posición Y tenemos más posibilidades De ganar el desafío, eh Así que vamos a movernos Todo rápido posible hacia allá ¡Ostras! 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 Que me matan, que me matan Cuidado, cuidado ¡Que me quieren robar los 20.000 euros! ¡No me los vas a robar, rata! Uh, llego disparos por ahí abajo, eh A ver, a ver si voy a tener por aquí El siguiente enfrentamiento épico Chon, 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 chon A ver ¿Pero qué es esto? Aquí no hay loot No hay armas, no hay nada Se están metiendo de leches por aquí, eh A ver, voy a subir por aquí, eh Aquí está looteado ¿What? ¿Eh? Oigo pasos, oigo pasos Oigo pasos por aquí Por aquí ha habido pasos Tiene que haber alguien ¡Eh, ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Ah, mira, ahí arriba, ahí arriba! ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡Toma, toma, toma! ¡Muere, muere! ¡Corre, corre, corre! ¡Con la car, con la car, con la car, con la car, con la car! ¡Toma! ¡Noooo! ¡El maio! ¡El maldito maio! ¡Qué asqueroso! Este es un tryhard de los que... De los buenos, eh Ahí va a sacarnos esto Vale, 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 vale No tenía nada que me sirva de utilidad Ah, por cierto Para conseguir loot rápido También hay una forma Muy guay este mapa Y es que han puesto Sitios donde aparecen arañas Y bichos bastante peligrosos Entonces, eh Por aquí creo que hay ¿Y este? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué tiro! ¡Que me ha matado! ¡20.000 dólares! Pero, ¿y este? Pero, ¿Víctor? ¿Pero qué haces aquí, Víctor? Aquí llevabas Vale, balas Nah No, no me sirve Creo que se estaba cargando las arañas El desgraciado Mira, mira esto Estos son huevos de arañas Y disparas a las arañas Que dan un asco que flipas Pero están bastante bien Porque consellas escudos Y vidas fácil Fácil Si no te quitan vida, claro ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en las arañas! Eso me refería con los escudos Por aquí Mira, esto es vida Esto está bien Estos son escudos Pongo aquí Que me faltan dos escudos Hay uno Y otro Aquí estamos Vamos full equipados Vamos genial Pues venga Me voy a seguir moviendo Hacia el centro Ahora que tengo buena equipación A ver, hay que ir con cuidado Porque por aquí puede haber gente Esta zona es como muy abierta A ver Me parece que está limpio Está muy silencioso todo Pero, claro Pensad que en este juego Normalmente son 100 contra 100 personas Y en vez de 100 somos 15 Vale Se está cerrando el siguiente muro Va a cerrar aquí Vale, pues vamos a ir aquí Justo hacia el centro Tengo miedo, chicos Tengo miedo No sé Es que siento que me van a disparar De repente de cualquier sitio Por la espalda También al estar dentro de la zona Tened en cuenta que hay gente Que viene de fuera Y que me puede pillar por la espalda Está justo corriendo Detrás de mí Pero bueno Por eso digo Que cuanto antes lleguemos Al centro de la zona Y nos quedemos ahí como asentados Pues tenemos ventaja Porque solo tenemos que defendernos He visto a alguien He visto a alguien de frente, chicos Hay alguien por ahí alante Míralo, míralo Vamos a acercarnos un poco más Hola ¿Hay alguien por aquí? ¡Eh! Vale, vale, vale Hay gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí Está cerca, está cerca Ahí, ahí ¡Ah! Me cago en Me voy, me voy, me voy Uy, 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 este Uy, este Uy, este Vale, voy a estar mi habilidad Voy a transportarme justo detrás de él Que no se espera Vale Me te he transportado Aquí detrás ¿Qué pedo dónde está? ¿Qué es eso? Vale Y desde aquí Vale, me ha perdido Yo creo que se sabe Mira, no saben No saben dónde estoy Uy Se están dando por ahí Uy, ay, ay Están cerca Voy a ver si puedo Desde aquí le reventamos Le reventamos ¡Ay, ay! Que hay otro más Que hay otro más ahí Se está Se va a armar parda aquí Se está armando parda Uy, uy, uy Me cago en ¡Ah! ¡Tengo uno detrás! Vale, vas a intentar Matarlo Antes de que venga el otro ¡Ayuda! ¡Me hacen el bukake! Quiero quedarme acá Cual rata Esperando a que se maten Esos dos Y el que sobreviva Le doy Uy, ¿por qué todos Tienen la misma esquina? Van todos con el gordo ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién era? ¿Quién me ha matado? ¿Cómo se mira Quién me ha matado? El Minecraft ¿Cómo sabía que era el Minecraft El rapiñero? ¡Esparta el bicho! ¿Cómo esquivaba el desgraciado? Vale Vamos a curar y vamos a por el otro Bueno, a curar A poner escudos A ver, a ver, a ver Aquí nos ponemos el escudo Que no venga Que no venga Vale, no viene Bien, 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 bien ¿Dónde está el otro? Ha huido el desgraciado, ¿eh? Yo quería matar al que sobrevivía Pero no pasó ¡Ah! ¡Mira, mira! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Lo veis? Vale, voy a pillar el francotirador ¡Uff! Vale ¡Ay, ay, ay! He disparado Es que al disparar Delato en mi posición Y me disparan de todos lados A ver, me voy a meter Dentro de la casa Mira, que hay otro ¿Qué hay otro ahí? Vale, vamos adentro, vamos adentro Vamos adentro de la casa Aquí, aquí, aquí Que hay, hay, hay Uno por allí Detrás hay otro Y delante hay otro ¡Ahora! ¿Y esto qué es? ¡Uy! Que se puede usar Que me puedo montar ¡Es una moto! ¡Una moto como mula! Voy a atropellar a todo el mundo A todo el mundo que se me cruce Ya, ¿verdad? Vale, se están disparando ¡Buah, buah, 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 buah! Mira, aquí está, aquí está, aquí está Le voy a tirar Le voy a tirar una Una vila que tengo Que es esta Que es que la atrapa, mira Y no puede escapar, no puede escapar Ok, eh, eh Ok, ok Vale, he muerto ¡Qué pedo! ¿Qué lleva un tanque ese hombre? ¡Ah! Que me dispara Que me dispara Me cago en tu prima ¿Dónde está? Que loco, ¿qué lleva? A ver si le puedo dar No, le estoy dando al vehículo Pero él no le doy Que es como una moto No, no, no Corre, 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 corre Sube Adentro, adentro, adentro de la casa ¿Qué lleva ese tío? ¿Qué lleva ese tío? ¿Dónde está? ¿Se ha ido, no? Es ese de ahí Creo que es ese Vale, 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 vale Ostras, que tengo poquísima vida, eh Bueno, poquísimo escudo en realidad Me voy a echar un escudo de los gordos Que tarda un poquito más en ponerse Pero recuperan todo el escudo de golpe Vale, ahí está Y de paso Estas, estas balas me vienen muy bien Porque son de mi francotirador Voy a recoger también unos cuantos escudos Más vida Estoy por ponerme una escopeta, eh Mmm Pero yo creo que aún no Porque la zona aún es muy grande Ah, no, ya no es tan grande Vale, vale Voy a, voy a cambiar este deje Me voy a quitar el francotirador Y le voy a cambiar Una escopeta, chicos Hay que ser inteligentes Voy a ponerme la escopeta Aquí Vamos a quitarnos Que me quito esto Aquí Y vamos a ir con escopeta ahora Vale, vale, vale Vamos a acercarnos a la zona Porque está viniendo el muro, eh Venga, 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 venga ¿Dónde se ha ido el tío del Del Que tira el vehículo? Eso está muy cheto, ¿no? Venga, venga Oigo tiros ahí adelante, eh Oigo tiros ahí adelante Vamos a pillar a todos Por la asfalda Porque creo que están todos dentro de la zona Todos los que quedan Por cierto Quedan seis personas, eh Ah, no, quedan nueve, quedan nueve He matado a seis ¡Aaah! ¡Qué pedo con este! Está mirando la vida Que está ahí, que está ahí Me doy la vuelta Vale, vale, vale Oye, pero... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo he fallado Pero eso se le pude matar Vale, se ha bajado, se ha bajado Vale, voy a usar mi habilidad Le he matado ¡Le he matado! ¡No! ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Si le iba a meter un flechazo en la cabeza! ¿Qué tenía este? Mínimo le voy a quitar el vehículo, eh Vale, se cierra el muro en 30 segundos Pero cuando tienes este vehículo No tengo miedo Mira, 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 mira ¿Esto dispara? ¡No, no dispara! ¡Ostras! Ni sabía que había vehículos en este mapa ¿No? ¡Qué cheto! Vale, ¿qué pasa si se atropella a ese tipo? No, tío, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vale, no, no es buena idea Me voy a quedar aquí ¡Ostras! Bájate, bájate del vehículo A ver si te van a matar Vale, vamos a acercarnos con cuidado Si hace ruido Vale, vale, ahora, ahora, ahora ¡Ah, sí está ahí! ¡Qué desgraciado! Vale, 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 vale A ver, a ver Venimos por aquí ¡Túrse, nos está saliendo muy bien la partida, eh! ¡Ostras! ¡Que me revientan! Ese no sabe ni dónde Le están disparando, yo creo, eh Me voy a ir para allá, voy a ir para allá Me la juego Me la juego Vamos por ahí con la habilidad Pillamos la escopeta ¡Toma! ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡No, Teo! ¡Ahí está! ¡Me ha matado! ¡Ascaroso! Pero ¿por dónde me ha venido? No entiendo nada ¡Era Trollino! ¡Era Trollino! Bueno, nos lo hemos reventado, Trollino, eh Vale, por aquí No tiene balas de las que me interesan realmente Espera, 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 espera Y... ¡Pey! ¡Uh! No sabe dónde estoy ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Quedan siete personas ¡Queda la mitad! ¿Queda la mitad? Pero que me estoy haciendo a todos, loco ¡Ah! ¡Brilléste! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Tú no te vas! ¡Tú no te vas! ¡Tú no te vas! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que te vas? ¿Qué te crees que te vas? ¡Uh! ¿Qué me está haciendo? ¡Me está destructurando! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre la dieta! ¡No, hombre! ¡No, la dieta! ¡No! ¡Quise correr! ¡No llegué lejos! ¡Otras! ¡Qué susto! ¿Quién era? ¡Era Mr. Disaster! Vale, Mr. Disaster Me voy a echar ahí rápidos y los tiros voy a cambiar por los de Mr. Disaster que son mejores Me voy a echar también una inyección, una inyección de estas rápidas para curarme la vida al máximo Porque ya queda poquito de partida y no compensa hacer nada de daño Vale, estamos a tope Quedan 5 personas, esto ya es casi el final, ¿eh? 5 personas, pero que creo que me han matado a todos La gente está campeando, o sea, les dices que si ganan, si llevan 20.000 dólares y se pueden campear de una forma que no es normal Y se olvidan de que, claro, la mejor defensa es un buen ataque Ok, vi a Igel, tenemos a alguien aquí, tenemos a alguien aquí La mejor defensa es un buen ataque, me voy a subir por aquí A ver, vamos a recargar todas las armas La zona es esta ya, ¿eh? Creo que había alguien por ahí ¿Este? ¿Este? ¿Están campeando todos? Uy, 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 que tiene el escudo, ¿qué va con ese? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, ya, desgraciado, Bobicraft! ¡No! Bobicraft me ha tocado bastante, eh, me ha tocado bastante Me ha echado uno de estos, un escudito de los grandes Ahí está Vale, con cuidado, que no los vean Es que lo bueno de este mapa es que puedes tener alguien al lado y literalmente no le ves hasta que está encima, eh No tengo munición Usa la jeriquilla No tengo munición 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 No le he dado, no le he dado Vale, pasaos a escopeta ¡Aaah! No, no, ¡Aaah! ¡No, déjame! ¡Oh, no, chaval, quiero afuera! ¡Ostras! ¿Qué hay otro ahí? ¿Qué hay otro ahí? ¿Pero qué hay otro ahí? ¡Muérete! Quedan tres, quedamos tres, eh Quedamos tres, los tres últimos, quedamos Me escondo Me escondo ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Todo es uno ahí? Me iba a poner ahí a mirar si tengo balas, pero es que no quiero Eh... ¡Ay, ay, ay, ay! Es que esto es muy peligroso, muy peligroso Vale, le voy a tirar Voy a tirar aquí la trampa Para que no se pueda mover Ahí está Vale, ahí está Vale, muerto ¡Noooo! ¡Me cago en... ¡Me cago en todo! ¡Iba a ser mía! ¡Iba a ganar los veinte mil euros! A Zenix A Zenix Se notaba que este se movía mejor que los demás Vale Acaba de matar a Zenix Que era el que... Según el juego, el mejor jugador Vale, ahí está el último ¿Qué es ese que hace ahí? Tiene un vehículo también, eh ¿Dónde está? Está ahí adentro, ¿no? ¡Es el último, es el último, es el último! ¡Vaya que nos lo hacemos, nos lo hacemos, nos lo hacemos! Voy a lanzar esto para despistarlo, ¿ok? Va a decir, ¿qué, qué, 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 qué? Pero, ¿qué dices, no? Mira, va, que se vea lo épico, se vea lo épico Voy a intentar aparecerle a su espalda Con mi habilidad aquí de cortar Aquí Ahí está, ¿vale? Creo que estoy detrás ahora mismo de él No deberías verme Vale ¡Turbo! ¡Turbo, Turbo, 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 Turbotastic! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué miedo! Está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Yo estoy fuera de zona, eh ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ah! ¡Que ha saltado! ¡Se ha venido! Vale, 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 vale Tenemos que... ¡Ay, ay, ay! Que la lío, que la lío, que la lío Que no me he enganchado a la... Aquí A ver, tenemos que cruzar, tenemos que cruzar A ver cómo hacemos A ver, a ver, por favor, no me dispares, desgraciado ¡No me dispares, no seas ratón! ¡No seas ratón! ¡Huy, le di! ¡Huy, le di! ¡No seas ratón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy listo los 20 mil dólares, amigo! ¡Estoy listo los 20 mil dólares, amigo! No se puede ir, no se puede ir, está trabado Se ha hecho un escudo, desgraciado ¡Vuelo los 20 mil dólares! Vamos a curarnos un poquito Aquí Vale, vale, vale Está ahí, nos sale ¡Tengo pocas balas de estas! ¡Tengo la cara! ¡Que tensión, por favor! ¡Mes 20 mil dólares! ¡No! ¡Aquí esto se atraviesa! ¡Que esto se atraviesa! ¡Muy arriba, mi arriba, mi arriba, mi arriba! ¡Ay! ¡Contra le pote a una granada! ¡Ya está, no! ¡Si se atraviesa! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¿Cómo que una granada?! ¡No! ¿Dónde está?! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se muere! ¡Es inmortal este hombre! ¡Es inmortal! ¡Es inmort... ¡Sí! 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 ¡Quién era el último! ¡¿Quién era?! ¡No me importa! ¡No hemos ganado! ¡No hemos ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Asqueroso! ¡Que me he hecho más de 10 personas creo! ¡Asqueroso! ¡Huevo! ¡Estaba recalado! ¡Pues porque te encontré debajo de mí Mr. Disaster! ¡Pero es que estabais muy bien escondido! ¡No lo entiendo! ¡Me estabais campeando mucho! ¡No! ¡Se llama estrategia! ¡Se llama estrategia! ¡No! ¡Es estrategia! ¡Pues bueno chicos! Próximamente haremos más torneitos de estos. Si os gusta, dadle vuestro like. Recordad que tenéis el Apex Legend gratuito. Tenéis el link para descargarlo en la descripción. Ya habéis visto el nuevo personaje, nuevo arma, nuevo mapa. ¡Está increíble y encima gratis! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!